Buenas noches, hoy estaremos cambiando el soporte de la transmisión. El soporte de transmisión está debajo, exactamente debajo de la pila. Hay que remover la pila y la SU. Si quieren trabajar más a gusto, no es necesario. Pueden quitar la caja del filtro y el tubo, como ustedes gusten. Esta es la herramienta que vamos a estar usando. No es necesario tener herramienta de aire o eléctrica convencional, está bien. Yo lo voy a hacer nomás para hacer todo un poquito más rápido. Lo que sí necesitan es un torquímetro para sentar los torques adecuadamente. Se van a usar las sockets 8, 10. No recuerdo muy bien, pero saqué el 15 y el 18. 18 y 19, uno de estos. Esto lo vamos a ir verificando a como vaya el video. Extensión, extensiones, si son necesarias. Si ya saben quitar la pila, pueden adelantar el video. Si no, ahorita mostramos de voladita. Pero debe ser muy sencillo. También necesitan... Voy a usar un gato de 4 toneladas. Pueden usar otro. Con un trozo de madera para darle soporte a la transmisión mientras hacemos el reemplazo. Tiene que tener sostén la transmisión para evitar que se caiga y dañe los que ya reemplazamos los otros soportes. Entonces, para quitar la SIU hay que quitar esta tapa. Son 3 tornillos. 1, 2 y 3. Al quitar la tapa, se pucha esto hacia atrás. Así. Y yo lo que hago, lo volteo así. Y lo mantenemos ahí. La razón que empuchamos atrás es porque hay un perno que lo mantiene seguro. Y ahora vamos a quitar la pila. 10 milímetros, 10 milímetros, 10 milímetros. Ya que se remueve la pila, hay 3 tornillos. 10 milímetros también. Una cosa a notar es que cuando quiten la caja, antes de quitar la caja, tienen que desatorar el arnés aquí. Una de las arneses va aquí. Y la otra tiene un monte ahí. Esta se quita con desarmador. Esta no la quiten con desarmador. Es mejor ponerle zip ties o tape otra vez, porque esta no se quita muy fácil, especialmente cuando está montada. Si lo hacen, corren el riesgo de dañarla y después no tienen el bracket este para sostener el arnés. Es decisión personal. Si la destruyen, yo no le veo tanto problema ahí, pero pues a mí me gusta dejar todo como debe ser. Y luego ya tendrán acceso a lo que es el bracket que sostiene la pila. Aquí son tornillos y tuercas. Son dos tornillos, tres tuercas. Tienes que quitar todos para sacar el bracket. Este bracket, al momento de quitarlo, tienes que levantarlo de esta punta hacia arriba y desengancharlo aquí. Este, son también 10 milímetros. Y algo que, estos dos son 8 milímetros. Ahora es buen momento de mostrarles dónde estoy dándole el soporte a la transmisión. Lo estoy haciendo ahí. Es el lugar que vi que es más conveniente y seguro. Otra cosa que hay que recordarles es, es preferible hacerlo en una superficie plana. Yo estoy en ángulo. Entonces, antes de poner el vehículo en park, mantener el vehículo con el cambio puesto. Freno totalmente abajo, puesto del pie. Y luego, jalas tu parking brake, o tu freno de mano, bien apretadito, para que no cuelgue la transmisión en park. Esto mantiene la transmisión flexible para ajustar cuando rearmemos el soporte. Y ya estamos aquí, listos para remover el soporte. Estos dos tornillos son 15 milímetros. Estos dos, los que dije que iba a corregir, son 21 milímetros. 21 milímetros es lo que son. Este, ahora vamos a quitarlos. Algo que les recomiendo es aflojarlos despacito, estos. A como vayan sintiendo que la transmisión va cayendo. Tal vez tengan que hacer ajustes. Ponerle un poquito más de presión. Para levantar la transmisión un poquito. Y a ver cómo se siente. Lo que no quieres hacer es que se caiga. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Aquí están. Yo fui desapretando poco a poco cada uno. Mientras aflojaba uno, el otro se apretaba y viceversa. Y así fue buscando, levantando poquito la transmisión. Poquito, poco, no mucho. Hasta que encuentro el punto adecuado. Recuerden que cuando estos ya están gastados, están caídos. Entonces, tienes que regresar a tu punto de origen. Y ya cuando están sueltos, salen bien fácil. Y ahora siguen los 15. Ya quitamos el soporte y así queda. Este. Aquí está el soporte viejo. Está roto, como pueden ver aquí. Mucha gente dice que duran muchos años. Pero aquí está la realidad. Son 152 mil kilómetros. Comunamente algo mil millas. Ya era tiempo. Hubo un problema. Ordené el de Ford. Y me dieron el equivocado. Es para otro modelo. Con similar aplicación. Los pernos no quedaron. Ni el bracket. Entonces, tuve que tomar otra alternativa. Este es el número de parte que encontré. Este es el número de Ford. Lo encontré en AutoZone. Que es una tienda que odio. Pero pues. Tuve que hacerme amigo del enemigo por un día. Este lo compré en Estados Unidos. Este lo compré en México. Costó como dos mil y poco pesos. Dos mil cuatrocientos pesos. Que son como cien dólares. Este me costó cuarenta y cuatro dólares. Y tiene las mismas estampas que Ford. Que raro. Que raro. Miren. Que tal. Tiene los mismos. Features. Del casting. Muy interesante. También por abajo. Igualitos. Y mismo estilo. Eso es lo que no me gustó. Quisiera. Me hubiera gustado que le pusieran goma como a este. Más sólida. Este sí se mira más bueno. Pero pues. No se pudo. Vamos a instalar este. La instalación es al reverso de lo que ya les instruí. No sé si quiero hacer el video más largo. De lo que ya es. Una cosa que notar. Si estás en Estados Unidos. En estas piezas dan garantía de por vida. De por vida. Entonces. Si este se echa a perder en seis meses. O dos. Un año. Dos años. Lo quito. Lo llevo. Y me lo dan nuevo. Me gusta eso de aquí. Bueno. Este. Vamos a. Instalar. Ya. Lo que. Lo que planeo hacer ahora. Es mejor cortar el video. Ya que. Yo creo. Di suficiente detalle. Para que puedan hacer el reverso de la operación. Si no. Voy a hacer un video. Exclusivamente. Para la. La instalación. Saludos.